Bien sé que no me quieres, bien sé que no me amas, en cambio yo te adoro, con loco frenesí, comprendo que en la vida hay muchos imposibles, no obstante yo padezco y me muero por ti. La vida para mí es indiferente y solo mi delirio es que me quieras. Por eso yo te pido solamente tus labios con los míos dulcemente, juntar aunque después me muera. La vida para mí es indiferente y solo mi delirio es que me quieras. Por eso yo te pido solamente tus labios con los míos dulcemente, juntar aunque después me muera.